Ok, amigos y amigas de Youtube, estamos en otro video de GEMASPLAY Y bueno, ya empece con miedo, se me olvido que este juego es de terror Tengo miedo, no, ay, odio el parkour, lo odio Pero bueno, aquí vamos, vamos a empezar con el pie derecho sin morirnos unas bestias totales Bueno, como la bestia total que soy yo Parará, todo lindo, todo el bello, parado de putas, tengo que saltar ¿Para dónde tengo que saltar? ¿Para allá? ¿O para allá? ¿Ahí llego? No llego, ¿verdad? No tengo miedo, no, y además si llego, ¿cómo entro? No, ahí no es, es para allá ¡Uy! ¡No, aquí no era! ¡No, aquí no era! ¡Pagni! Ah, no, sí, 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 sí Uy, no, pero ahí no llego, ahí no llego ¡Uy, sí llegué! Javier, nunca dudes de los saltos de Minecraft ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡Jajaja! ¿Por qué? Voy a morir con una vida Ok, amigos, después de esperar un buen ratito curándome Ya proseguimos con el parkour de los mocos verdes ¡Pero qué pedo! ¡Ay! ¿Por qué no salta bien ahí? Ahora, esperad otra vez Ok Bueno, prosigamos Vamos a coger un poquito de vuelo Nah, Javier, tú Literalmente tú no sirves para el parkour Bueno, amigos Después de un rato Me caí en la lava como que Tres veces en cada salto Entonces me tocó esperar aquí hasta regenerar todo Vamos a ver si logro saltar ¡Aleluya! Salté sin caerme Bueno, ahora sí Proseguimos con la historia Vamos a ver qué pedo hay acá Que me tocó hacer el parkour más odioso de la humanidad Para lograr llegar Bueno, esperad que tienes palancas Ah, no pasa nada Ah, no pasa nada Apagué algo Ok, creo que apagué el sistema de seguridad Creo que apagué un sistema de seguridad Pero no sé cuál No sé para qué apagué esto No sé, no sé La verdad Pero me imagino que fue para Para los rayos láser que están en la otra puerta de seguridad Bueno, nos devolvemos Con cuidado Sin caerme Uy, eso Tanta belleza no puede ser real No lo logré Ok Me tengo que darme en silencio, amigos Porque me tengo que concentrarme en esos putos parkours Sí, putos Los odio Ok Me imagino que ya el sistema se habrá apagado Creo O voy a tener una muerte horriblemente fea Así que Yo lo Ok, pasé a la primera No, no Uy, 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 uy Ok Son Ya vi que Ok Son una seguridad que desactive Faltan dos seguridades más Ok Entonces la otra es la de donde están los monstruos Seguramente Que yo estaba buscando Donde estaban las llaves Para esa seguridad Pero No sé cómo O sea Uy Calmado O sea Estaba buscando Esta debe ser otra de las seguridades Esta que está acá Pero no tengo ni la menor idea de que debo hacer acá Así que Voy a quedarme un rato, amigos En esta parte Hasta que entienda que es lo que tengo que hacer Porque no tengo ni la menor idea Ok, amigos Después de quedarme como que Unos dos minutos Dándole a los A los cosos de ahí Se abrió esta Se abrió una puerta aquí Y ya puedo jalar las palancas Para el siguiente Interruptor de La seguridad ¿Listo? Ok, se apagó No me gustó eso Bien, listo Ya como se apagó eso Entonces significa que ya Solamente queda Un sistema de seguridad Para poder pasar Uy, uy Me pegó un susto Pinche moco verde No me asustes Ok Y me está dando lag Lo cual no sé por qué Ok O sea Primera ya la desactive Segunda Desactivada Me falta lag Ay, pero qué peo Ok O sea, me devuelven de una Sí O sea, sí Ya desactive la primera y la segunda Me falta la tercera Bueno Toca ahí donde los zombies Los super Zombies Porque no son zombies normales Son super zombies Y no me quiero Enfrentar a ellos Porque sé que me voy a morir De las mil formas Inhumanas Posibles Que son muy poderosos Esos zombies Ya vi todo lo que aguantan O sea, con esta Con esta tubería Se va a romper La tubería Esta maluca Antes de que yo logre Matar uno de esos zombies A ver No entiendo por qué Me voy a empezar a dar lag Si yo estaba bien ahorita Sin lag ni nada Ay, Dios mío No me da que están libres Porque me hago Un popó Ok Me faltan las llaves Me hacen como perros Acá hay un interruptor Pero no sé qué hacen A ver Carne, carne, carne Hay carne en todo ¿Por qué hay carne En los cosos? No entiendo Eso no lo entiendo Ay, ya encontré el baúl Uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me ¿Por qué me Me pegaron? No entendí Para qué era la carne Vamos a cerrar Listo Ok Vamos a A poner la llave Con mucho cuidado Espero que no se liberen Vamos a buscar La llave roja La llave roja La llave roja La llave roja Creo que es esta Que está acá No, 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 no Uy, con el lag No No, pa' que le pegué Pa' que le pegué Pa' que le pegué Pa' que le pegué Para que le pegué Para que le pegué Ok Ok No, no El lag no ayuda No sé por qué Me empezó a dar lag Rápido Rápido Que vienen los zombies No, 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 no Si se abrió Rápido Rápido Que vienen los zombies Ok Lo apagué Me tengo que ir de acá Me tengo que ir de acá Yo me largo Me largo Me largo Me largo Antes que vienen los zombies No sé si Esos cosas son zombies O que sean Lo constante O lo que sean Pero yo no me quiero Enfrentar con ellos Y menos con lag No entiendo O sea Ni siquiera el juego Está conectado al internet Porque se me está pegando Si ahorita no se me pegaba No entiendo No importa No importa No importa Ya casi lo voy a pasar Ya desactivé Todas las seguridades Me largo Antes que vengan Todos esos monstruos Detrás mío Creo que le pegué a uno Pero no me atacaron No entiendo Por qué no me atacaron Pero mejor Mejor que no me atacaron ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué se ve sonido? Ok Oh ya Se abrió la puerta Ok Creo que son los redstone Los que suenan así Son los redstone Entonces como yo me paro acá Todos los redstone Me están oprimiendo Para abrir las puertas Sí Se abren las puertas Se supone que yo creo que Mira hacia adelante Para ver cuando la puerta Se abre Eso Ok Esos videos así No me gustan Bueno Aunque sea No hay zombies de esos O sea Uy Sí porque Esos zombies La verdad Sí dan mucho miedo Estoy viendo A ver si hay un secreto Amigos O sea Una cabeza de Adolf De pronto Hay una cabecita de Adolf No se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe ¿Qué es eso? Hay un cosito ahí Y acá hay un libro Ok Ok No hay una No hay cabeza de Adolf Pero no sé qué hacer Ah ok No me lo tienes que volver a repetir El prototipo me imagino Que es esa cosa que está ahí Así que Yolo ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? O sea ¿Tengo que hacer algo más? Oh no No sé Ah No sé ¿Qué tengo que hacer? Ok Tengo que hacer algo Pero What the fuck Oh Ok Ok Creo que va a llegar ahí Creo No Genial Ya lo tiene Vuelva a la sala anterior Y suba por las escaleras de emergencia ¿Lo tengo? ¿Dónde? Ah ya Lo mío iba a ir sin él Listo Prototipo Xeno Xenoform Deuterium Ok Bonito nombre Bonito nombre Así que Yolo Me largo De este manicomio Me largo Uy Uy ¿Por qué me pegaron? ¿Por qué me pegaron? ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? No me asusten No me asusten Por favor Más de lo que ya me asustaron esos zombies No Ahora me encuentro 20 zombies Y me hago popo Entonces ¿Dónde es? ¿Por dónde era? ¿Por allá o por allá? Creo que era por acá Grandían y me acuerdo por dónde entré Ah era por las escaleras de emergencia A ver ¿Por dónde están las escaleras? Ah no ¿Dónde eran las escaleras? Las escaleras azules Ah no hay tantos están Vamos a atizar eso Javier ¿Dónde están las escaleras? Ahí están Listo Vamos 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 Hola me salió un monstruo de esa cosa Y yo me Me aspego el susto En mi vida Ok No salió nada Así que bueno Que bueno Ok Que amigos Eh ya Pude Puedo continuar Pero no sé Hasta qué punto Puedo continuar Porque me tocó romper La escotilla Que estaba abajo Me tocó romperla Porque no quería abrir No supe cómo abrirla O sea no sé Si tenía que hacer un procedimiento O algo específicamente Pero la escotilla No quería abrir Difícil Era por ahí Vuelva a respirar aire puro Nos vamos de aquí Ok Si ya Me quito de estas máscaras Porque no veo Un carajo con ella Uy ya Que diferencia Se ve mil veces Muy bien caballeros La razón por la cual Os he reunido hoy aquí Es porque vais a presenciar Un avanzado descubrimiento Hemos desarrollado un gas capaz De eliminar la población mutante De la superficie Y poder seguir avanzando En el proyecto Renacimiento Cabe destacar Que este gas se vuelve inerte Pasados sus dos siete días Con la ayuda de Isode Vais a poder observar El funcionamiento De este poder de vapor Saluda Isode Buenas tardes caballera ¿Cómo está la presión? Está bien señor ¿Nivel de los gases? Al fin por bien señor Perfecto Iniciaremos la expulsión De los gases En tres Dos Uno No veo los gases Como habéis podido observar El gas ha recubierto toda la zona Y ha podido envenenarlos a todos ¿Qué es lo que pasa? Un monitor se ha sobrecalentado Toda la placa base está destrozada ¡Mierda! Puedo perder todos los datos De la investigación ¿Hay alguna forma de recuperarlos? Existe una posibilidad Si me da acceso al servidor Tal vez vuelve a hacer Una copia de seguridad Dejarte acceso al servidor Pero eso va a encontrar Todos los protocolos No Está bien Desactivaré el Fargon Para que puedan tener acceso ¿Y tú? ¿Podrías ir al primer nivel Y traerme una placa base? Te lo agradecería mucho Ah Bueno ¿Una placa base? Ok Ah Bueno Con permiso Mano NERS 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 Ok 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 Ah El primer piso Una placa base Ah ya Ya Listo Por fin Después de 20 años Abri la puerta Busco una placa base ¿En la parte inferior O superior? Superior Creo que fue que me dijo En la parte superior Bueno vamos YOLO YOLO Nomás YOLO 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 Por favor ¿Qué puede hacer eso? Nada Ok 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 ¿Oprimí algo? ¿Dónde hay una placa base? Buenas Busco una placa base ¿Alguien tiene una placa base? Hola ¿Nadie? Ah bueno Me largo Chao Chao Una placa base Hola ¿Tienes una placa base? Y esta torre Es la que nos da energía A toda nuestra base Con la ayuda de la energía Que traemos del interior De la tierra Gracias a esta grandiosa estructura Podemos comer Dormir Y poder seguir avanzando En el proyecto renacimiento Si este núcleo Se desatebase Toda nuestra base Quedaría expuesta A unas grandiosas posibilidades De muerte ¿Alguna pregunta? Ah No, gracias Ah, no, sí ¿Tiene una placa base? Hilo No, no tiene Ok Pero sigamos ¿Quién tiene una placa base? Cuarto piso ¡Socorro! ¡Bajadme de aquí! ¡Me estoy mareando! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Socorro! ¿Qué es esta palanca? ¿Para qué es esto? Muchas gracias Estoy un poco mareando Pero ahora no se me pasará Este bloque verde Suena maravilla ¿No cree? Podemos hacer grandes cosas Con él Como saltar Imagínate que quieres Coger algo en Argentina Y no llegas Pues utilizas este bloque Es maravilloso ¿En serio? Uy Ah, sorry Creo que no era la idea Pero me voy, me voy, me voy Me voy Creo que no era la idea Romper eso La idea no era romper el bloque Pero bueno Ok A ver, a ver Piso 3 Ok, aquí hay agua Me gustaría ¿Qué es eso? ¿No son los monstruos esos? Uy, sí Sí, son los monstruos acuáticos esos Los guardianes de las ruinas acuáticas en Minecraft No Uy Ok Ok, yo creo que Está bloqueado Ah, después de investigar esos peces No, o sea Me metí a la piscina a ver qué podía hacer Pero me mataron, obvio Entonces Prosigamos Piso número 2 Ahm Supone que esto debería abrir, ¿no? Creo que está en construcción Creo que está en construcción No hay nada ahí En el primer piso debe estar el... La placa Marcate que está la placa Si buscas una placa base Está en ese stand ahí De complementos Cógelo y largo Que estamos trabajando Ahm Bueno, gracias Complementos Ok Placa base Gracias Ah, voy a ver si una cabeza Una cabeza de Adolf aquí Científico es la palabra A ver si le entregamos la placa base al señorito A ver si el juego deja de pegarse tanto Y le puedo entregar la placa No creo que se está pegando Es por... A ver, a ver Porque... Esto ya listo Creo que ya no se va a pegar tanto Creo... Creo... Creo que ya no se va a pegar tanto Ok, esta es la del agua Lo sigamos Lo sigamos Esta es donde estaba yo No, la de los slime A ver, donde será No, hasta ahorita el juego amigos Me ha gustado mucho La temática Los laboratorios Y que la humanidad está perdida Y que los humanos estamos viviendo En los subterráneos Para tratar de arreglar a la humanidad Y cosas así Entonces, está interesante la historia Hasta ahora está muy interesante Hola profesor ¿Trae la placa base? Oh, perfecto Ahora mismo se la colocaré al monitor Y eso de... ¿Cómo van los datos? Perfectamente señor Tenéis mucha información aquí almacenada Muy valiosa Eh... Si... Bueno Por favor, no toques nada Solamente copia lo que tengas que copiar No quiero meterme en líos No se preocupe señor Ni se me ocurría hacer algo así Porno Es porno Ay Dios Vuelve al despacho Nivel 3 Ok Te voy al despacho Nivel 3 Por alguna razón Ok Vamos al despacho Nivel 3 Algo me decís Que me van a poner A hacer muchos mandados Vamos a ver Vamos a ver Nivel 5 Ay no me diga que es el del agua Porque que feo No, el del agua no El del agua no El del agua no Nivel 4 Uy si es el del agua Fuck me Justo el que yo no quería Este Que paso Que paso Que tengo que hacer acá Que paso aquí Que tengo que hacer acá Al despacho Ah ok Ok La foto de mi familia Ah o sea Si la foto es de mi familia Ah Que yo soy ese tipo Mi hijo Mi La hermana No Mi esposa Y lo que me preste atención No sabemos lo que hay ahí dentro Préndose con mucho ojo Ok Otra vez Soy el soldado Capítulo 4 Lo desconocido Ok Soy el soldado Otra vez Vamos A proseguir La aventura Y que es esto Bastón eléctrico Omicron Oh Tengo un Bastón eléctrico Ahora si le voy a dar Barrot Garrotazos A todo mundo Nadie se va a salvar De mi vida Pero En el próximo capítulo Que amigos Si les gustó el video Denle un like Y Ay What the fuck Me asustó No me asuste idiota Y si les gustan mis videos Suscríbanse Me Subo videos De lunes a viernes Voy a ver si puedo subir Uno que otro video El sábado O el domingo que viene Bueno Si El tiempo me Me da Bueno amigos Nos vemos en el próximo video Bye Me despido con mi gato Eléctrico Bye Chau 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 Chau